Muy bien, por favor para iniciar necesito que nos platiques cuál es tu nombre y tu cargo dentro de él. Mi nombre es Luis Fernando Teo, soy el gerente comercial de Fruteza y estoy en el comité organizador de la macrorrueda virtual. Por favor, platiquémosle a toda la gente que nos sigue qué es la macrorrueda virtual de AgExport. Bueno, la macrorrueda virtual, como su nombre lo dice, son ruedas de negocios virtuales. Estamos haciendo videoconferencias con empresas internacionales para poder exportar nuestros productos. En este evento están participando alrededor de 75 empresas guatemaltecas, exportadoras principalmente de frutas y vegetales y alimentos procesados y alrededor de más de 100 compradores internacionales en Estados Unidos, en Centroamérica, el Caribe y también europeos, compradores europeos. Muy bien, por favor a mí me gustaría que platiquemos un poco cómo fue la selección de las personas que iban a estar participando para tener esas citas virtuales. Bueno, pues primero se mandó la convocatoria a los que son socios de AgExport para ver el interés y después se fue seleccionando para que, de acuerdo a las capacidades que tenía cada empresa, para ver si estaban para poder exportar. La mayoría de estas empresas son pequeñas y medianas, las empresas guatemaltecas que están participando, porque al ser virtual también eso involucra que tenemos muchos costos que podemos reducir. No hay que viajar a una feria internacional o si fuera una feria local pues tampoco hay que armar un stand para hacer una feria. Entonces esto es bastante barato, se puede decir, a comparación de otras modalidades y trae muchos beneficios porque también los compradores que están participando principalmente en Estados Unidos y en Europa ya están acostumbrados a realizar estas conferencias virtuales y algunas veces hasta cerrar negocios de esta manera. ¿Estos compradores eligen los productos que quieren ellos comprarme ustedes para que la gente pueda ya entrar a la sala virtual y poder conectarse con ellos si los compradores, ellos son los que eligen a los vendedores? Sí, se hace un match. Está el exportador que tiene una lista de productos que ofrecer y el comprador que tiene una lista de productos que le interesan comprar de acuerdo a su empresa. Para esto, para el tema de los compradores usamos la plataforma de Best Markets que tiene Ahexport que es una plataforma única en Centroamérica donde tenemos a más de mil compradores de todo el mundo una base de datos con la cual podemos hacer conexiones virtuales. Muy bien, por favor ya para ir finalizando platícanos por favor los días en que se va a estar realizando esta macro rueda acá en Ahexport y los horarios. Ok, pues se va a estar realizando el día de hoy y mañana 6 de noviembre. Las ruedas de negocio empiezan desde las 7 de la mañana por la diferencia de horario con Europa y terminan hasta las 5 de la tarde. Cada comprador va a tener como 5, 6 o hasta 10 reuniones virtuales durante estos días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.